Bueno, entonces ahora sí votamos en un mismo, en un solo bloque las tres leyes en particular y en general, si les parece que no hay ya más nada para agregar. Vamos por la votación en general. Tres, de los tres. Ah, general y particular, las dos. Perfecto, listo, general y particular, las tres, somos muy expeditivos. Resultan 54 votos afirmativos, cero votos negativos y cero abstenciones. Bueno, se han aprobado las tres leyes, dos pasan al Poder Ejecutivo, una pasa a la de Modestinaria Agrícola, pasa a la Cámara de Senadores.